Bueno, tenemos aquí este equipo de la marca Fanuc, la referencia es A06B-6110H055 Importante el tema de la referencia para poder ver el comportamiento de cómo está trabajando El equipo llegó porque no estaba básicamente encendiendo Había un problema en la tarjeta de control y también en la potencia Entonces se hizo la reparación electrónica de la tarjeta de control A lo cual la vamos a alimentar a 220 voltios bifásicos Vamos a tener también una tensión de alimentación trifásica a la entrada también de 220 voltios Es una fuente compartida y vamos a poder ver uno que enciende Nos va a mostrar el indicador de que está correcto, más espera a los periféricos Y vamos a ver la tensión del bus DC Entonces vamos a analizar el equipo a 220 voltios Vemos, escuchamos que prenden todos los ventiladores Tanto el de control, sabemos que el de control ha prendido Porque este equipo cuando no prende ese ventilador no funciona Los ventiladores de potencia Y acá en la trifásica vemos allá en el 7 segmentos Que aparece una línea, se indica que necesitan los demás periféricos Y en la potencia podemos ver que tenemos casi 300 voltios Lo cual es correcto teniendo en cuenta que estamos alimentando a 220 Entonces ya con esto el equipo queda listo para la prueba 120 Entonces ya con esto el equipo queda listo para la prueba 120 Entonces ya con esto el equipo queda listo para la prueba 120 Entonces ya con esto el equipo queda listo para la prueba 120